Buenos días, estamos aquí con los muchachos del dealer y vente que esto es un día con Montañez. Saludos, mi nombre es Jessen Montañez, soy ejecutivo de ventas y me dedico a orientar personas a que tomen la mejor decisión al momento de algo tan importante como es la compra de un carro. Mi marca principal es Kia, pero también trabajo lo que es Hyundai y Mitsubishi y también trabajo autos usados de todas las marcas y todos los años. ¿Cuándo tú comenzas en las ventas de autos como tal? Pues te explico, mi historia es un poquito rara porque yo no empecé vendiendo carros, pero sí empecé en la industria. Te explico, pues yo empecé en Caribbean Auto cuando estaba la construcción del dealer. De Hyundai, a mí me contrataron para recoger los escombros de ese dealer. So, básicamente era como que mantenimiento. Sí, pero tú eres bien joven, ¿qué edad tú tienes? Yo tengo 21 años. Ok. Sí, sí, yo tengo 21 años y pues por eso mismo, por mi edad, en ese momento tenía 15 años, pues no podía ser vendedor. Pues esa fue la posición que lograron acogerme. Entonces, como no tenía licencia de conducir, pues yo necesitaba una pick-up que me la llevaran allí y yo llenarla de escombros y entonces llevarla a la parte de atrás. Pero, como no tenía licencia, tenía que llamar a alguien para que me traje. Exactamente. Y pues a mí no me gusta depender de nadie. Siempre he sido bien independiente y pues en algún momento me tomé el atrevimiento de preguntarle a la licenciada que si podíamos contratar a otra persona que tuviera la licencia para que me pudiera ayudar y yo no depender de otras personas. Y pues en ese momento me dijeron muchos espacios que estaban disponibles y pues en ese momento me tomé el atrevimiento de decirle que porque yo no estaba ahí, que yo me creía capaz de estar en una de esas posiciones y pues me entrevistaron. Hay que ser, ¿verdad? De los tímidos en esta industria no se escribe. No, no, no. Tú tienes que ser atrevido. Definitivamente, definitivamente. Aquí lo más importante es tú tener la iniciativa en todo, en todo, en todo. Eso es lo que te va a llevar al éxito en esta industria. Tienes que ser, tienes que tener iniciativa. No puedes esperar y depender de lo que te vaya a llegar. Tuve coordinando citas de servicio en BDC Servicio. Ok. Actualmente tengo, entiendo que es récord de citas, que son 48 citas ahí en el área de servicio. Ok, ¿en un mes? No, en un día. ¿En un día trajiste 48 citas? En un día, sí, coordiné. Solo tuyo es el teléfono. Coordiné, sí, pues, sí, sí, sí. Se me da, se me da bastante bien. Y pues después abrieron el departamento de lo que es BDC Ventas. Ya. Conmigo, ese departamento en Caribe en Auto no existía. Y pues yo fui, yo y mi compañera Nicole, pues, fuimos los primeros dos en abrir ese departamento que estábamos en servicio. Y pues básicamente eligieron a dos agentes del área de BDC Servicio para abrir el departamento del área de ventas, que es lo mismo, coordinar citas, pero en vez de servicio, pues de ventas. Y pues fuimos los primeros ahí. ¿Verdad? En esta industria, ¿verdad? La promoción es algo bien importante. Lo más importante. Tienes que promocionarte. Y hoy en día están las redes sociales. Y te hemos visto en las redes sociales. Actualmente se fue viral un video tuyo cantando. Esto es así. Te ofrezco garantía 10 años y 100 mil millas. Y que llevo a cerca 5 volando a 200 millas. Que te voy a pasar tu enfrente dando vueltas por minillas. Para que veas como el azulito del acerto brilla. Eso es así. Y estabas cantando sobre los autos, sobre los servicios. Eso es así. Háblame de eso. Háblame de cómo te inspiraste para hacer un video, ¿ok? Y cantar. Pues te explico. La música es algo que siempre, desde pequeño, me ha gustado. Siempre he escrito. Es algo que corre por mis venas. Entonces en esta industria de los autos, que es ahora donde estoy. Algún día estaba con mi gerente de camino a su casa. A llevarlo. Y él me dice, chico, mano. Tenemos que tirarnos un jinglecito de Kia. Y yo, chico, ¿pero de qué voy a hablar? De los 10 años de garantía que tenemos. Y ahí mismo empecé a improvisar lo que es el principio del freestyle. Ya está. Y me dijo eso mismo. Todos tranquilos, que no cunda el pánico. Que no han visto el Sportage con el techo panorámico. Los mejores mecánicos y un trato que es orgánico. Es Kia, Carolina. Los mejores jazzes básicos. Tienes talento para la música. ¿Has pensado lanzar una carrera artística o hacer algo con la música? Pues definitivamente. Ahora mismo siempre ha sido mi sueño. Nunca pensé que la industria de los carros fuera la industria que llegaría a cumplir mi sueño. Y sí, venimos con música. Ustedes lo pidieron. Y vamos a enfocarnos en lo que es nuestra carrera artística de ahora en adelante. Y los que están por ahí tirando balas locas, pues no les vamos a dar atención. El original es el original y no hay comparación. Exactamente. Volviendo al tema de los carros. Tú sabes que siempre hay que tener una rutina, ¿verdad? Como todos los días. Esto es un trabajo que tú tienes que tener un plan diario. Eso es así. ¿Cuál es la rutina de Yesen cada vez que llega el dealer por la mañana? Pues te explico. Yo tengo... No me gusta... No me gusta tener una rutina fija. Ya. Yo como vendedor simplemente me gusta no fallar en algunos pasos diarios. Que son cosas que no puedo dejar de hacer. Como por ejemplo, lo primero que hago es confirmar mis citas del día. Casi siempre pues tengo citas. Y pues siempre me gusta tempranito confirmar todas mis citas y asegurarme de que mis clientes van a llegar. Una vez ya yo tenga eso establecido, pues yo sé cuáles son las horas que me quedan disponibles. Para yo poder moverme durante el día. Y pues como todos mis clientes están en mi teléfono, pues saco mi herramienta de trabajo, la magia. Y pues aquí en el teléfono empiezo a llamar clientes, a hacer llamadas para coordinar citas futuras y propestar más clientes. También a veces me pongo a pensar cuál va a ser el contenido de la semana. Me pongo a organizar cuál va a ser quizás cositas que vaya a subir. Y pues me enfoco en eso más bien. El inventario que tengo, me gusta conocerlo. Siempre me doy una vueltita también por ahí. Por el dealer, la vela y el inventario que tenemos en el área de usado. Que siempre está cambiando constantemente. Y eso, realmente trato de maximizar el tiempo que pueda llamando clientes y prospectando más y más. Por ello, estamos en Kia Carolina. Pueden comunicarse al 787-299-1505 para una orientación completamente gratis. Estamos con los muchachos del dealer. Y esperen mucha música, Jessen. Eso viene por ahí. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!